Chavales, se viene el sorteito por los 30.000 suscriptores. Vamos a sortear, chicos, dos tarjetas de 400 Robux cada una. Y para participar lo vais a tener, chavales, muy, muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal, a Emilior, y a Emilior Gameplays. Y para participar, lo único que tenéis que hacer es ir al vídeo del sorteo allí, en ese canal. Vale, de todas maneras, lo voy a dejar por aquí en descripción y en el primer mensaje anclado. Os veis ese vídeo, ponéis participo y ya está. Solo contaremos un participo por persona. No quiero ningún mensaje ahí, ¿vale? Serán todos borrados. Así que nada, venga, chavales, mucha suerte. Venga, os dejo con el vídeo. ¡Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal! ¡Oh, suscríbete al canal, que es toro a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas, te he dicho! ¡Qué pasa, chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Hoy estamos, chicos, en Dreaming Empire. ¡Tenemos código de nuevo, chicos! ¡Vamos a ello! ¡Chavales, menudo código de nuevo que traigo ahora mismo, eh, chicos! ¡Tenemos código de nuevo! ¡Tenemos código de San Valentín! Así que venga, chicos, no vamos a perder mucho más el tiempo. Y vamos a ponerlo ya, ¿no? Que está ahí de sandito. Así que venga. ¡Vamos a darle aquí a nuestra golecita favorita! ¡Que me salta el... ¡Que me salta el copy! El código es... ¡Valentines! Vale, que es un código que nos va a dar muchísimos pavazos, chavales. ¡Vamos a cajear la de quien nos da! ¡Toma 30.000 pavetes! ¡Menudo código, chavales! ¡30.000 pavetes aquí, todo de gratis para vosotros! ¡Me quiero subir! ¡Llévame, llévame, dame una vuelta! ¡Llévame, dame una vuelta! Eso es porque estoy calvo. Eso es porque estoy calvo. ¡Eh, tú, llévame, llévame! Bueno, chicos, hasta que llegó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros, activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!